Fue hace 84 años. No, no, no pensé después que eso fuera a ayudarme de alguna u otra manera. Obviamente fue liberador grabarlo, pero hasta ahí. Tal vez algún día en el futuro podemos hablar de esto y tener una retroalimentación, retroalimentación, entre todos ustedes y yo. Porque sé que hay mucha gente que pasa por lo mismo, sé que hay mucha gente que también se siente solita, por ejemplo. Que fue una de las cosas que fueron los errores más fuertes que yo cometí porque nunca estamos solos y eso te lo puedo jurar. Pero aquí estamos de vuelta. No saben lo bonito que se sienten los nervios, que se sienten también de estar grabando un video porque si se te pierde la costumbre, la verdad. Me da mucha emoción, sé que muchos de ustedes aún siguen aquí. Y pues obviamente todo este tiempo siempre sentí esa especie de culpabilidad aquí en la cabeza todos los días. Porque me sentía súper culpable de estar desperdiciando todo lo que ustedes me han dado y todo lo que hemos logrado juntos, ¿saben? Es como sentirme culpable por no sentirme bien. Entonces eso tampoco estaba bien y pues poco a poco entendí muchas cosas y muchas dudas que tenía acerca de mí y acerca de si lo que estaba haciendo estaba bien o no. Pero aquí estamos, amigos, 2019. Pero entonces, amigos, después de esta pequeña introducción a este video, el día de hoy vamos a hacer una receta de Bob Esponja. Y vamos a mezclar esta receta con una de las cosas que más me gusta en este mundo, que es la comida asiática. Esta es una receta que, si no me equivoco, nació en Hawái, pero se fue haciendo Japó, Hawái, Yonesca, ¿verdad? Con el paso de los años. Y son los musubis. Este de por aquí es un musubi. Literalmente es una especie de onigiri rectangular con spam, que es una carne que viene enlatada. Se ve justo así. Y el spam, según yo, antes era muy difícil de conseguir aquí en la Ciudad de México o en Latinoamérica en general, pero fui a cualquier centro comercial que está aquí cruzando la calle y literal ahí ya lo tienen, hasta de varias presentaciones. Pero si no lo encuentras en ningún lado, también puedes usar chuleta de cerdo ahumada. Te la venden creo que ya así como delgadita y esa sirve perfecto y sabe igual de rico. Es súper fácil de hacer, están súper deliciosos. Así que vamos a ver cómo se hace. Y vamos a necesitar media taza de arroz, media taza y un cuarto de agua, algas, carne enlatada o jamón o chuleta de cerdo, una rebanada de queso blanco, media zanahoria, un huevo, colorante vegetal azul, vinagre de arroz, para acompañar soya y esta plantilla que te voy a dejar en Facebook para que la puedas descargar aquí en la descripción. Lo primero que tenemos que hacer es enjuagar nuestro arroz hasta que el agua salga completamente transparente. Nos vamos a pasar a nuestra estufa y en una olla vamos a poner nuestro arroz y nuestra agua. Vamos a ponerlo a flama media y vamos a esperar hasta que empiece a hacer burbujas. Cuando esto ocurra vamos a bajar la temperatura y vamos a esperar por otros 10 minutos. Vamos a agregarle una cucharadita de vinagre de arroz y un poco de sal para sazonarlo. Y revolvemos despacio para no deshacer nuestros granos de arroz. Vamos a batir nuestro huevo y en un sartén pequeño con un poco de aceite vamos a agregarlo y lo vamos a cocinar a fuego bajito. Cocinándolo así va a quedar amarillo por la parte de arriba y con burbujitas como la piel de Bob Esponja y nos va a quedar un poquito doradito por la parte de abajo. Justo así. Vamos a cortar nuestro espama en rebanadas y es súper fácil cocinarlo, simplemente lo vamos a freír por ambos lados en un sartén. Y después vamos a quitarle un poquito el exceso de grasa con una toallita de cocina. Vamos a imprimir la plantilla que te dejé en Facebook y después vamos a pasar esos dibujos a un papel encerado. El contorno de Bob Esponja, el contorno de Patricio, los bracitos de Patricio y para los ojos son unos óvalos y para los de Bob Esponja son unos circulitos. Vamos a tomar el papel que va a ser el cuerpo de Bob Esponja y lo vas a poner encima del huevo y con un cuchillo vas a empezar a cortar toda la esquinita. Quitamos el papel encerado y ahora sí está el cuerpo de Bob Esponja. Súper sí parece piel de Bob Esponja. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero en el spam con el cuerpo de Patricio y los bracitos. Para los ojos de ambos vamos a usar el queso y para los cachetes y la nariz de Bob Esponja las zanahorias y tienen que ser justo así. Las pupilas de Bob Esponja tienen que ser unos circulitos más pequeños y los vamos a pintar con colorante vegetal azul. Vamos a hacer las bolitas de arroz y puedes ayudarte de papel transparente para que no se te peguen las manos y vamos a ir calculando el tamaño conforme nuestros Patricios y nuestros Bob Esponjas. Entonces si te falta un poco solo agrégale y haz un poquito más grande la bolita. Vamos a poner mayonesa encima de nuestro arroz, después un rectángulo de spam y después nuestro rectángulo de huevo de Bob Esponja y para Patricio vamos a poner mayonesa encima del arroz, huevito y nuestro Patricio de spam. Vamos a pegar los detalles también con un poquito de mayonesa de la misma manera. Vamos a recortar unas micro tiritas de alga para las cejas, las pupilas y la sonrisa de Patricio y para las pestañas, las pupilas y la sonrisa de Bob Esponja. Vamos a recortar unas tiras más largas de alga como si fueran una especie de cinturones para nuestros musubis y se van a adherir solitas por la parte de atrás al arroz y esto nos va a dar también un soporte para que no se nos deshagan nuestros Patricios ni nuestros Bob Esponjas. Sobre esa especie de cinturón vamos a poner los bracitos de Patricio por encima y al final me decidí en poner también los dientes de Bob por encima y creo que se ve súper bonito. Y listo amigos, así es como quedan nuestros musubis de Bob Esponja. La verdad están súper lindos para lunch, para un bento box, están perfectos. Están deliciosos y obviamente los puedes acompañar con soya, sin tirar, claro que sí, sin tirar. Pero de verdad están súper ricos, espero que los hagas y que los pruebes y que te gusten tanto como a mí. ¿Ya vieron lo delicioso y fáciles que están de hacer estos musubis de Bob Esponja? Y de lo que sea que lo vayas a hacer, por favor no te olvides de tomarle una foto antes de que te los vayas a comer o que los vayas a regalar y envéenmelo a mis redes sociales. Mi Twitter es arroba Miranda Ivanes, justo así sin eñe. Mi Instagram es arroba Miranda Yon Bajo Ivanes, justo así. Y mi Facebook es Miranda Ivanes, justo así. Oigan, antes de que acabe este video me gustaría agradecerles muchísimo por ir ahí. Poquitos, muchos, los que sean, seguimos aquí. Y está súper chido, de verdad agradezco que se hayan metido dos, tres veces al mes a este canal y ven que no hay nada y es como, ¿ya te moriste? ¿Cuándo vas a regresar? Estás muerta, que descansen en paz. La verdad, todo esto me llega a mi computadora, no hubo ningún comentario que no me haya perdido porque también me llegan al celular como notificaciones de comentarios nuevos. De todo corazón, muchísimas gracias. Es algo que siempre voy a agradecer porque cada uno de esos comentarios siempre me hacía el querer regresar con más ganas que antes y el querer hacer cosas que nunca he hecho por ustedes. Entonces, no quiero decir, voy a dar un consejo, pero si hay algo que yo puedo decirte es que si tienes un problema siempre intenta hablarlo. Si tienes un problema emocional, físico, cualquier cosa que esté pasando en tu vida y sientas incomodidad, háblalo. Siempre va a haber alguien, amigos, familia, algún compañero, alguien, siempre va a haber alguien. Y lo más importante es que hables con ti mismo y que te quieras, que te escuches, que intentes entenderte y que no te presiones tanto. Porque hay muchas cosas que van a pasar en nuestra vida, pero créeme que todo tiene solución menos la muerte. Los quiero muchísimo y recuerda que lo que piensas acerca de este video es tu opinión y se respeta. Y de este lado del internet, Miranda Ibañez. Bye.